asimismo como lo sabes bien en el título del vídeo te voy a enseñar cómo reutilizar tu vieja laptop o una laptop o pc que no estés usando para convertirla en una smart tv lo primero que vamos a hacer es entrar al link que te dejaré en un comentario fijado o una descripción que este es el sistema smart tv está basado en 8 android 8.1 y está subido a drive es bastante bueno en mi caso yo no lo voy a esperar porque lo tengo pre descargado el siguiente paso es buscar en google bus o su navegador predeterminado y buscarlo solamente escribir grupos para descargar el programa que nos va a permitir buscar la memoria con el sistema porque es como que una instalación parecida a windows si no lo sabes vas a aprenderlo y en mi caso no descargaré lo abro y le permito y luego de eso se inició la computadora en la usb para que la computadora bastante bien luego de eso dejó todo por igual lo único que se va a agregar es el sistema todavía así para que descargue unos cuantos archivos para poder controlar esto no de esto vamos a aceptar que va a formar la memoria minimizamos esto eso no hay gran cosa luego de ahí tenemos que esperar un pequeño lado aquí ya la memoria boteada entramos a la computadora y le damos a f2 por lo general es f2 o f2 pero principalmente es f2 aquí vamos a entrar al boot al labios para cambiar el sistema de arranque la memoria vamos a aparecer en segundo puesto aquí le damos a f6 para llegar al primer puesto luego de ahí le damos a f10 y a enter para guardar los términos los los ajustes por así decir luego de esto la computadora va a reiniciarse y ahí vemos que arranca de un like a teche view para poder seguir en esto y le damos a instalación a la instalación del 8 x 86 le damos a enter luego se va a generar como que ese script por así decirlo y aquí seleccionamos el disco duro que queremos a usar o la partición le damos a todo enter luego nos va a ver a no bases a pedir que si quieres decimos queremos por matear o no y lo diga que no porque yo no quería también es un permite el espacio que podría necesitar el sistema que en este caso serían como casi 3 gb pero en mi caso le di 50 porque tenía un terabyte para esto como que era para probar le damos a todos y sí 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 aquí está arrancando y si se me pensaba que tenemos el mejor pero arrancó bastante bien bueno y vemos un poquito aquí vemos ya comenzamos a arrancar comenzamos a poner el wifi porque no aparece apagado recuerden que su canal de servicio aquí le ponemos el conocimiento del wifi a sector cambio el idioma a español aunque no me lo usaba lo puse en español porque era así le damos a presentes esas aplicaciones les damos a play sobre damos varias veces a veces a enter para poder acceder a nuestra cuenta de google damos varias veces hasta que capte en mi caso hice una cuenta nueva podemos también iniciar sección por así decirlo notarán un poquito de la porque si es que no estás y es porque lo puse muy rápido el vídeo entonces la cámara no llegó a captar tantos fotógrafos pero no es el punto es mirar hacia la cámara hacia la pantalla aquí vemos que ya se instaló la aplicación se se agregó la cuenta y vemos que está bastante bonito es lo de eso también tenemos apto y de que yo me encuentro que es mucho mejor por ejemplo ellos quería hbo también la netflix disney plus amas un vídeo o amazon prime y también descarga de tubi la aplicación es la aplicación de tubi es bastante bueno porque la aplicación las películas son totalmente gratis también es amazon amazon es por o para pero eso también puede estar en placer pero aquí es más amplio porque las aplicaciones que están traceadas están ahí si se preguntan qué monitor voy a usar es un monitor que yo totalmente lo hice se monitore de una pantalla de una laptop hp que yo le agregue ese módulo que lo venden en internet también está en el canal ese vídeo de como yo lo hice ahí vemos que yo lo agregue agregó un mouse un teclado y la pantalla por el cable otg de la computadora mira cómo se ve la computadora ahí y vemos cómo se proyecta youtube en la plataforma la plataforma como tal no sino en la pantalla que se ve totalmente que es igual a android tv incluso reproduzco un videito ahí de speed game también podemos usar el teclado normal así aunque tengamos otro conectado a lo que vamos a sacar es que el lado derecho del mouse lo podemos usar para botón hacia atrás aparece totalmente iguales también hay más vídeos de este tipo de cosas en el canal por si le gusta estamos viendo cómo se ve también podemos cambiar de canal de los vídeos ahí abajo lo normal que presionan televisión aparece en youtube hay ahí vemos cómo puede acomodar todo para que esté un poquito más cómodo si llegas a esa parte del vídeo bueno suscríbanse la que compartan para yo seguir haciendo vídeos de este tipo ahí está